No escapara el F-35, Rusia revela cómo funcionan las estaciones de radar Nevo-T del ejército ruso. El Ministerio de Defensa ruso muestra el funcionamiento de las estaciones de radar Nevo-T. El Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado imágenes del servicio de combate de las estaciones de radar Nevo-T en el curso de una operación militar especial. Los radares Nevo de varias modificaciones son participantes indispensables de los espectáculos aeroespaciales MAX. Y siempre han atraído la atención, incluso de especialistas extranjeros, por su enorme tamaño y, sobre todo, por sus características. A pesar de su impresionante tamaño, estos radares pueden plegarse en contenedores compactos y transportarse a largas distancias. Lo más destacado de los radares que operan en la banda de ondas de un metro es que incluso sus primeros modelos podían ver fácilmente todo tipo de aviones denominados furtivos a una distancia de cientos de kilómetros. Y hoy en día, su visión a largo plazo ha mejorado significativamente. Las estaciones Nevo-T mostradas por el Ministerio de Defensa de Rusia, la modificación más reciente, comenzaron a llegar a las tropas en 2020. Y según los informes de los medios de comunicación, los radares se pusieron en servicio de combate en las unidades de defensa aérea del Distrito Militar Central sólo en enero de este año. Los radares han aparecido ahora también en Ucrania. La necesidad de su participación en operaciones militares especiales se explica por el hecho de que estos radares detectan los vuelos no sólo de los aviones invisibles de quinta generación, sino también de todo tipo de misiles, incluidos los lanzados por sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, los drones más pequeños e incluso pequeños globos. Estos últimos pueden ser utilizados con fines subversivos, pero su huida no pasará desapercibida. Los radares Nevo de diversas modificaciones pertenecen al tipo interespecífico de estaciones de radar móviles de largo alcance. Según los materiales del Ministerio de Defensa de Rusia, el equipamiento de estas estaciones permite detectar un objetivo, determinar sus coordenadas y su filiación estatal y transmitir la información al puesto de mando o directamente a los sistemas de misiles antiaéreos. También es capaz de detectar fuentes de interferencia y determinar su ubicación. Los radares de última generación escanean el espacio aéreo no sólo en las bandas de metros, sino también en las bandas decimétricas y centimétricas simultáneamente, lo que mejora considerablemente la calidad de su trabajo. El desarrollo del primer modelo de la familia Nevo comenzó en 1986. A pesar de las dificultades financieras, el desarrollo del radar continuó en la década de 1990. Sin embargo, no empezaron a llegar al servicio de las tropas radiotécnicas hasta el nuevo siglo. Entre las ventajas indudables de estos radares se encuentran la alta protección contra las interferencias, la buena capacidad de cruce de los vehículos de transporte, la disponibilidad de sistemas hidráulicos para el colapso y el despliegue del conjunto de antenas, la capacidad de utilizar los sistemas de navegación GLONASS y GPS, así como la conexión sin cables entre los módulos y los equipos. Según los principales expertos en el campo de los radares de defensa aérea, los radares Nevo no tienen análogos en el mundo. Son muy móviles y siempre pueden cubrir la dirección más peligrosa de los ataques desde el aire e incluso desde el espacio. Son capaces de proporcionar un control del espacio aéreo y un reconocimiento radioeléctrico eficaz. Además, son un excelente sistema de alerta temprana de ataques con misiles. En otras palabras, operan en interés de los sistemas de defensa aérea y de misiles del país. Las especificaciones técnicas del radar Nevo son secretas. Sin embargo, se publicaron en la prensa algunas informaciones que pueden ser fiables. Los radares Nevo fijan los vuelos no sólo de los aviones invisibles de quinta generación, sino de todo tipo de misiles a una distancia de cientos de kilómetros. Las modificaciones más recientes de estos radares, entre las que probablemente se encuentra el Nevo T, son capaces de detectar y empezar a procesar objetivos a una distancia de 1.800 kilómetros y a una altitud de 1.200 kilómetros. Es decir, estos radares pueden detectar y rastrear misiles balísticos incluso fuera de la atmósfera terrestre. La velocidad de los objetivos detectables y escoltables es de 5.000 metros por segundo, es decir, hipersónica. Un objetivo con una superficie de reflexión efectiva de un decímetro cuadrado puede detectarse a una distancia de 350 kilómetros. Ningún objetivo sigiloso puede pasar. Cabe añadir que los radares Nevo están adaptados para trabajar conjuntamente con los sistemas de misiles tierra-aire más potentes, como el S-300 V4 y el S-400. Y, muy probablemente, con los super nuevos sistemas de defensa antimisiles de defensa aérea S-500, que son capaces de destruir objetivos enemigos en el espacio cercano. Hay otro punto interesante. Los creadores del Nevo argumentan que su radar, como detector de objetivos pequeños, es técnicamente superior al radar Israel ILM-2084 de la cúpula de hierro.